La enciclopedia de la vida, como su nombre lo sugiere, es un catálogo de todas las especies de organismos del planeta. No solamente queremos tener descripciones de las especies de todo el planeta, sino científicos de todo el planeta involucrados. Ya hay organizaciones en todo el mundo que han hecho parte de la tarea. Lo importante es contar con científicos que sigan verificando que la información que estamos poniendo es de buena calidad. Esto es casi dos millones de especies y para cada una de ellas decimos cuál es el nombre científico, cuáles son los nombres comunes, dónde se encuentra la distribución geográfica, qué publicaciones existen, ya sean libros o artículos en revistas. Y si están disponibles, tenemos fotografías, tenemos videos. La enciclopedia de la vida es una manera de descifrar los secretos de la vida que en este siglo XXI, que muchos dicen que es el siglo biotecnológico, es fundamental para descubrir también cómo mejorar la calidad de vida de los seres humanos.